Desde tu punto de vista, ¿cómo jugó tu selección esta noche aquí en el Red de la Arena? Muy bien, creo que lo hicimos de una buena forma. En las estadísticas fuimos superiores, en la posición de pelota y la intensidad. Creo que la selección volvió a retomar algo que habíamos perdido, que fue ese orden, esa intensidad que se mostró en Copa de Oro. Y eso creo que positivamente nos deja tranquilos. ¿Guatemala se puede ilusionar para clasificar al próximo Mundial? Claro, es nuestro objetivo, es nuestra ilusión, es nuestro sueño y vamos a pelear a toda costa por lograrlo. Acerca de la fanaticada que te pidió firmas, fotos, ¿qué podemos decir del público guatemalteco que vino al Red de la Arena Stadium? No, aplaudirle, la verdad es un gesto muy bueno, siempre nos han hecho sentir muy bien acá. Uno quisiera quedarse toda la noche con ellos para firmarles a todos una foto. Lastimosamente los tiempos, nuestros viajes, el vuelo, tenemos que ir a cenar también, todo tiene su tiempo y nosotros no disponemos de eso. A veces uno queda mal con alguien, pero bueno, primero que todo agradecerles a ellos porque compran su boleto, algunos viajan 5 o 10 horas para venir a ver a Guatemala y eso es de aplaudirles. Nos faltó hacer unas cositas, pero creo que son cosas que se pueden mejorar. ¿Qué les dijo el profe al final del juego? No, que ahí sí que estamos siguiendo la idea que él quiere, un grupo intenso en el partido, que es lo que él busca y creo que fue lo que hicimos y ahora a terminar de prepararnos para el próximo año. En lo personal, ¿cómo terminaste el juego? ¿Vimos que saliste lesionado? ¿Puede ser? Sí, sí, fue un golpe ahí en la cabeza y por precaución se da el cambio, pero todo bien ya. ¿Físicamente 10 puntos? Sí, físicamente todo bien. ¿Dejamos tranquilo a la hinchada entonces? Sí, 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 todo tranquilo. ¿Algo para decirle a la fanaticada que hoy vino, cumplió aquí en el Red Bull Arena? No, que gracias. Sabemos que siempre que venimos acá a los estados nos apoyan con... Así que de gran manera agradecerles a ellos y que nos sigan apoyando. ¿Hay gran expectativa en Guatemala por clasificar al Mundial? Sí, claro, claro que ese es el objetivo principal de este proceso y estamos en busca de ello y vamos a trabajar fuerte para eso. ¿Y desde tu punto de vista, Guatemala tiene equipo para clasificar? Sí, sí hay equipo, pero sabemos que tenemos que jugar los partidos a muerte. Un empate que les deja, me imagino, con un sabor amargo por lo que se dio dentro del campo de juego, ¿no? No, creo que había gente nueva, gente probando, gente demostrando que quiere estar en la selección nacional. Son partidos complicados, son grupos que quieren dejar su huella y creo que fue un partido donde se dio muy buenas cosas y también cosas que mejorar. ¿Y desde tu punto de vista, Guatemala tiene equipo para clasificar al próximo Mundial? Claro, claro, creo que lo hemos demostrado en el último año y medio. Guatemala viene creciendo, viene haciendo cosas bien y mejorando, que es lo importante. Todavía queda mucho camino por recorrer y sabemos que no va a ser fácil, pero vamos a tratar de tener un plus mayor esfuerzo para lograrlo. ¿Algún mensaje para la fanaticada que hoy cumplió aquí en el Red Bull Arena? Contentos de que están con nosotros, contentos de que nos pudieron acompañar. Siempre, siempre, la verdad que siempre los recibimos, nos reciben, mejor dicho, de la mejor manera. Y nosotros los contentos de poder darles un poco de alegría. Muchas gracias por tu tiempo y todo lo mejor con Guatemala. Dale. Una última pregunta. ¿Usted regresa a jugar a Israel o...? No sé, todavía está muy complicada la cosa. No me sabe. Gracias. Cuidese.